Temas nuevos que se lo queremos dedicar a mi compadre Javi, su amor de Marillolis, un amor que Marillolis, un amor muy precoz. A ver Marillolis, y tu sabes que es precoz, a ver que es, la fecha. Y la pregunta del millón, sonidosos, chicanos, tibis, sonidosos, chicanos, tibis. Para Marillolis, amor Jaime Guzmán, un amor muy precoz, que es precoz Marillolis. ¡No manches! Marillolis, te van a matar Marillolis. Suavecito, paña, 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 paña. Y el famoso, sigue rejipar, sigue rejipar. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Bueno pues así a quien se le va a levantar el ánimo. ¡No! ¡Tania! ¡Tania 97! Esta noche, para la bella Katy, grupo, con su cumpleaños, sus peques sabrosos, felicidades a Katy. ¡Y de ella! Tiene una impresión de Omar Rodríguez. Los carreros de San Luis, de Huiloyocan, el famoso Búmuri, y Zapalapa, la banalena Ocalpan, chicoza, chicozita, el mercado zapata. ¡Y de ella! ¡Tania 97! Para el barrio loco, los capulas, los niños con bandillos malos, y siempre con la paria, el pequeño Chucho Kevin y Juanito. Para el chico triste, gran familia, San Gregorio. ¡Callo TV! ¡Grama de mi sermato TV! ¡Tania 97! ¡Qué sabor! Para malditos, capulas, y todos los niños malos. Para la hermosa grita desde el disco, el bata del famoso bichito. Prima locos desde el año, el negro siempre paña. ¡Impresionante Omar Rodríguez. Toda la gran familia siempre representaremos. Prima locos, los niños copan. Pollo chivo puche se le cremoslo, ¿qué? Desde los reyes, de 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 los reyes. ¡Ay, dale panzón! Impresionante, don Marillones Marillones Los brasieres También se laman los brasieres Trae cuando salió del desfile la Marillones Impresionante Mi chamaco Cachis Como siempre con la franquia Somos los bumburis Como la banda de Zapalapa Alcalpa La chica escondo Bumburis Para mi compadre Geo Su esposa Adriana El pequeño Geito Y Amo La noventa y siete Osito y bruto Chanel Esla Bienvenidos hoy El de blanco, rojo, los colores, mi bandera Seremos capuladillos malos Hasta que yo me muera Y Chivo y el pequeño Chucho Kevin Juanito Campa, familia mexicana San Gregorio San Papechma Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No Marillones no Pasita no quieres un taco de cuero No mancha no Pantia Noventa y siete Sabrosito No los niños No hay Chivo El Benito, Pequeño Chucho, siempre con la paña Toda la gran familia, de esos dos pequeños Arturí Alexis, los Reyes Anachicolcha, Adelina Zambasca, Héctor Derrick La Pamela Rivera, John Kip, allá en Nueva York ¡Ay, Marignoli! Se va el gamacho, Marignoli A ver si ya se queda ¡No, Marignoli! Envemania, para Katy, que está comiendo baños Sus pequeños sabrosos, la enfermera, yo sé Mi enfermera, Marta Sala, mi chinicha, Julio Organización Misteriosa, de los Reyes Los Malitos 500 Toda la mugre, mugre, más mugre Toda la gran familia mexicana Que nos saca un fray ¿Acon eso se va? ¿Para quién? Para el sonido misterioso De parte de la Marignoli El misterioso es precoz, Marignoli También Bueno, pues esta Marignoli, como tiene tantos amores Y ya nos conoce a todos El galerita mía El impresionante ¡Suscríbete al canal!